en el vídeo de hoy vamos a hacer esta pasta para modelar que es muy flexible el secado es al aire y además cuando seca las piezas que realizas quedan con una gran dureza además lo mejor de todo es que los ingredientes seguro que los tienes en casa o si no son muy fáciles de conseguir necesitamos 150 gramos de harina de trigo 170 gramos de cola vinílica o cola de carpintero 25 gramos de harina de maíz refinada maicena una cucharada de aceite de oliva o aceite de girasol una cucharada de crema hidratante y cuatro gotas de vinagre con las manos muy limpias vamos a mezclar la harina junto con la cola de carpintero tengo que deciros que la cola debe ser cola vinílica de carpintero de buena calidad porque si utilizas un pegamento blanco escolar luego la pasta se te va a agrietar y no sirve vamos a mezclar un poquito y a continuación le vamos a añadir la maicena y seguiremos amasando ahora le ponemos una cucharada de crema hidratante la crema hidratante da igual la que tengas por casa ahora que ya se está formando la masa le vamos a añadir una cucharada de aceite de oliva o aceite de girasol también te sirve cualquier aceite de semilla para que me resulte más fácil voy a seguir amasando sobre la mesa acuérdate de que la superficie debe de estar muy limpia cuando la mezcla empieza a coger consistencia de masa hay que añadirle cuatro gotas de vinagre y seguir amasando nos untamos las manos de aceite y seguimos amasando esta pasta requiere mucho amasado pero cuando terminemos ya verás como se queda una masa muy flexible y muy suave con un tacto similar a la plastilina esta masa dura meses sin estropearse y para conservarla el único requisito es que tiene que estar en plástico herméticamente cerrado esta masa se puede guardar blanca y luego después de hacer las figuras pintarlas pero en mi caso me gusta teñirla y la suelo teñir de los colores primarios hago una bolita de cada color y así mezclando trocitos de masa puedo conseguir el resto de la gama de colores a mi parecer esta masa tiene mejor calidad que la porcelana fría lo más importante de todo es que los ingredientes son facilísimos de conseguir y que el secado es al aire esta figura la hice con esta pasta flexible y como veis el ramo de flores tiene unas rosas súper diminutas y esta pasta es ideal para hacer cosas tan pequeñas porque no se agrieta el motivo de subir esta receta al canal es porque tengo previsto hacer unas manualidades con esta pasta así que la vas a necesitar por si la quieres ir haciendo y hasta aquí el vídeo de hoy este mismo jueves vais a tener un tutorial realizado con esta pasta mientras tanto podéis ver estos otros vídeos del canal y sabes lo que me haría muy 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 feliz que te suscribas en el botoncito de aquí abajo que pone suscribirse hasta el próximo vídeo chao chao